...de emergencia de bomberos voluntarios en las últimas horas. Sí, sí, en la tarde de ayer, primero, bueno, somos convocados por bomberos San Jorge, por un incendio forestal en el cual no estaban teniendo ellos la capacidad para poderlo controlar, entonces nos piden colaboración, en el cual, bueno, se va con nuestro móvil forestal, el camión Renault, y es en la zona, digamos, del cementerio viejo de San Jorge, no sé si se ubica la gente, o sea, en la zona sur de la jurisdicción de San Jorge, que casi limita con la jurisdicción nuestra, está a muy pocos metros de nuestra jurisdicción. ¿Y con qué panorama se encontraron ahí, Cayo? Se encontraron con un incendio en un monte de Eucalipto que se estaba, digamos, yendo hacia un rastrojo de maíz, así que, bueno, se trabajó, se ayudó a controlarlo, y, bueno, por suerte no pasó a mayores, digamos. Exacto, ahí fueron solamente con el camión forestal. Claro, exacto, exacto, ahí fuimos a colaborar con ellos, allá en el lugar ya había camionetas de bomberos de San Jorge, lo que pasa es que San Jorge estuvo en un recambio de unidades, y están, digamos, con cierta disminución de su parque de móviles, si bien ya lo presentaron, creo, la semana pasada, un nuevo móvil forestal, y a un sistema creo que todavía no tienen los papeles como para poderlos usar, entonces estaban trabajando solo con camionetas y, bueno, se les iba a dificultar la tarea. Exacto, ¿y el segundo? Y el segundo, bueno, ya en la noche ya se veían llamas en la zona del basural, que, bueno, eso no hubiera sido problema, pero, bueno, después de al rato nos vuelven a avisar que esas llamas habían salido de lo que es el predio y estaban en el camino lateral del basural, el que está al oeste del basural, tomando fuego, bueno, todo el pasto de la cuneta y un cañabral. En esa zona hay una línea de corriente que va, digamos, hacia la planta de moro, de cereales domitorios. Así que, bueno, se acude ahí con dos unidades para controlar el fuego en toda esa parte de la cuneta. Por suerte no había demasiado viento, se pudo controlar, y, bueno, no cruzó el camino, no fue a la cuneta del otro lado, y, bueno, esperemos que no vuelva a suceder. O sea, ahí hay una cava muy en el perímetro, o sea, muy en el borde del basural, y seguramente de ahí es que se escapó, digamos, hacia la calle. Exacto. Ahí fueron con dos unidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí fuimos con la camioneta por F-100, el Móvil 10, y con el Móvil 6 y el camioncito. Claro. Y, bueno, hubo que trabajar un rato, tiraron bastante agua para enfriar bien toda esa zona, para que no se escape más. O sea, lo que quemaba adentro del basural siguió quemando, pero, bueno, ya supongo que se habrá consumido lo que estaba en esa cava. Exacto. Cayo, te llevo a otro tema. Capacitaciones a distintas empresas, como la que hicieron el pasado jueves con el personal de la cooperativa María Susana Limitada, de la sucursal Pellegrini. Digo, ¿es muy frecuente esto que empresas acudan a ustedes para brindarles charlas de capacitación? ¿O son ustedes los que ofrecen a las distintas empresas y ese tipo de charlas? Digamos que es un ida y vuelta, porque, bueno, ya en otras oportunidades se habían dado colaboración con capacitación. Después, lo de primeros auxilios es algo que hacemos regularmente en nuestro cuartel. Ya lo has seguramente escuchado. Años atrás se hacían... Este año, la verdad que no se hicieron muchas, pero años atrás se habían venido haciendo muchas para toda la comunidad y para empresas. O sea, a veces las empresas, por cuestiones de ART, nos piden un cierto cupo y le hemos dado para distintas empresas de la localidad capacitación en primeros auxilios, en qué hacer ante una persona quebrada, ante una persona con quemaduras o hemorragias. Ese era todo lo de primeros auxilios. Perfecto. Y en el tema de... En este caso puntual, la cooperativa agrícola, bueno, pidió, si podíamos, porque, bueno, en definitiva no fue para el personal de Pelerini solamente, sino convocó a todo el personal de todas las sucursales. Ah, de todas las sucursales. Claro. Entonces participó gente de Las Varillas, el Fortín, Cristi, María Juana, Peamonte, María Susana y, bueno, acá Carlos Pelerini, ¿no? Perfecto. Es una empresa que colabora, la verdad que siempre con nuestra institución también, eso también he tenido en cuenta, por supuesto, pero bueno, más allá de eso, o sea, no es que se ha hecho una excepción, sino que, digamos, es un trabajo que lo realizamos normalmente cuando hay pedidos así puntuales, por supuesto coordinando horarios y trabajos, ¿no es cierto?, como para, digamos, destinar horarios de personal de bombeo que pueda atender esa necesidad. Gracias. Gracias.